Nosotros realizamos esta reunión, ya es la cuarta reunión que realizamos con el Gremio y con los líderes de los ciclistas. Nosotros sacamos el año pasado, al finalizar año, una campaña que se llama Cuido mi Bici, donde hablábamos de unas normas de autocuidado. Aparte de esto, nosotros hemos venido trabajando con la Policía Metropolitana, con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde ellos nos han apoyado, lo que queremos es fortalecer nuestra red de apoyo, que nuestros viciusuarios sean más unidos, que sepan en lo que estamos trabajando, que sepan que nos preocupan y en nuestro plan de desarrollo tenemos unos grandes retos, como es dejar la ciudad con 20 kilómetros de ciclorruta. Entonces, necesitamos fortalecer estas redes de apoyo y que las personas asistan tranquilamente a todos los eventos que se hagan acá en Ibagué, que fomenten el ciclismo en nuestra ciudad. Bueno, la Policía está acá con el compromiso de fortalecer la red de apoyo. Vamos a incluir más personas, vamos a unificar para que por día estos ciclistas escojan unas rutas, para así mismo darles el apoyo policío que ellos necesitan. Entonces, que no existan tantos, tantos bicipaseos, sino vamos a unirlos por unas rutas y ahí vamos a hacer presencia tanto de policía uniformada como de sigilo.